La Universidad María Auxiliadora UMA realizó el Open Day, evento que permitió que estudiantes de secundaria y público en general puedan conocer el campus de la universidad, así como la oferta educativa que nuestra casa de estudios ofrece. Mi nombre es Maylin Guevara, soy del Colegio Javier Aho, 1178, y pues hablo por todas mis compañeras y obviamente por mí. En el que esta experiencia fue, aparte de que muy renovadora para poder innovar ideas y emprender nuevos conocimientos, pues nos dimos cuenta que también fuimos parte de esta universidad, a pesar de que no hemos entrado, y que esta es una oportunidad para abrirnos las puertas, así que muchas gracias, la verdad que sí. Las escuelas profesionales de la UMA realizaron diversos talleres vivenciales, conferencias y campañas de salud para que los asistentes puedan vivir de cerca cada una de las carreras de nuestra universidad. Pero están muy contentos, muy animados sobre todo, conociendo las instalaciones, el nivel profesional de los docentes que están dando las charlas, y felicitamos a todo el personal de la UMA, les damos las gracias por la invitación y esperamos que siga este contacto cada día más cercano. Agradecemos a todos por su participación en nuestro Open Day, esperamos tenerlos pronto en nuestras aulas. Muy chévere, la verdad, muy buena onda los profesores y se ve interesante la universidad para tomarlo en cuenta. Yo he visto la carrera de contabilidad y, bueno, es lo que he querido estudiar y me convence mucho, me convence mucho de manera educativa que ofrece la UMA. Bueno, yo elegí la carrera de administración de empresas internacionales, me favorecé demasiado en el sentido para poder saber de esa carrera y también el profesor fue muy chévere con nosotros y nos enseñó varias cosas que yo en ese ámbito aún no sabía. Bueno, yo todavía no estoy en claro, no tengo en claro todavía que estudiar, pero me llamó un poco la atención lo que es contabilidad por la manera en la que le explicó el profesor, muy interesante y didáctica. Recibí un volante y me animé a venir. Ya he visto dos carreras, marketing y psicología. La verdad es que muy buena, más que todo marketing. Me ha llamado bastante la atención, tengo una pasión por la economía, más que todo. Es la primera vez que vengo y sí me ha llamado la atención. Buenas tardes, he observado que la actividad bastante bien organizada, bien planificada y de sumo interés para los estudiantes. Ellos han visitado los ayeres vivenciales y tienen un poco más de amplitud acerca de la carrera que van a elegir más adelante. Felicitar en este caso a los directivos y que sea una de las situaciones que nos puedan invitar. Además que estos eventos se puedan realizar con mayor frecuencia. Es necesario que ellos puedan considerarlo en su plan de vida y su realización personal y también profesional. Impactado por las aulas, que son muy modernas, bien equipadas. Llama bastante la atención que tengamos una institución de esa magnitud y que los demás también puedan visitar. Es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!